La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que los precios promedio de las gasolinas Magna, Premium y Diesel se incrementarán a partir del 1 de enero. En el caso de la gasolina Magna, el precio promedio va a ser de $15.99 por litro. Hasta hoy, llenar un tanque de 40 litros representaba un desembolso de $559, pero a partir del 1 de enero se van a tener que destinar en promedio $640 por la misma cantidad. Una menor de edad falleció después de que el automóvil en el que iba a bordo se impactara contra un objeto fijo. A las 7.50 de la mañana, la Dirección de Policía y Tránsito Municipal recibió el reporte de un accidente vehicular en el libramiento Salvador Rosas Magallón frente al SWAT Mid Fundadores. En el lugar, los agentes encontraron un automóvil marca Pontex On Fire tipo sedán impactado contra una malla ciclónica. Dentro, María Cristina, de 45 años y su hijo de 14 resultaron con lesiones leves. Su hija menor, Cintia, de 11 años, perdió la vida en el accidente. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Sotomayor, aseguró que la muerte de la mujer en el estacionamiento de la comandancia Margarito Saldaña se debió a que se trató de escapar de la patrulla en movimiento. Sotomayor apuntó que pese a que se manejaron diferentes versiones, se llevó a cabo una investigación y se llegó a la conclusión de que la mujer se lanzó de la patrulla al intentar escapar. Sin embargo, perdió la vida por el golpe.